bueno saludos amigos bienvenidos a este comentario de mario rojas esto es mario rojas deportes esta vez vamos a hablar de lo que pasó con el conjunto dominicano en el clásico mundial que acaba de concluir donde quedamos fuera señores el conjunto dominicano quedó fuera en la primera ronda vamos a buscar culpables vamos a buscar la causa de lo que pasó porque perdimos señores la cosa comenzó desde arriba la cosa comenzó desde arriba se improvisó se inventó mucho se pone un gerente general que está jugando todavía pesa un jugador activo en las grandes ligas ese es nelson cruz entonces lo ponemos como gerente general sabiendo la responsabilidad que tiene un jugador activo en las grandes ligas pero bueno vamos a decir que la cosa no se perdió aire la cosa no se perdió ahí pero se inventó se improvisó con nelson cruz se buscaron los jugadores se movieron las piezas todo lo que usted quiera pero y por qué entonces se pone un manager como ronny linares donde usted tiene cantidades de hombres que pueden hacer ese trabajo mejor señores que me dice cuál es la trayectoria de linares y yo le digo está bien está bien buena elección señores pero cuál es la trayectoria de linares perdedor perdedor en la liga dominicana un improvisador es un puñador señores como que usted compre un iphone 14 desde dos mil dólares por ese año y usted se lo lleve a un técnico en la calle a cualquier técnico me apoya para apoyar va a dañar el celular no lo va a saber arreglar o si usted quiere el mejor técnico preparado verdad un sitio de verdad preparado con trayectoria con experiencia arréglame ese celular que me duele mi dinero y le va a ser un buen trabajo pero si usted pone un improvisado un puñador señores hacer un trabajo de un profesional usted sabe lo que le va a pasar entonces se inventó con linares linares mire lo que pasó con ande el franco por ejemplo que lo puso por encima de incluso de peña de jeremy peña de que te el mar de williams lo puso por encima de todo el mundo se abonó con under franco se abonó con francisco peña solamente porque están los dos en tampa y él pertenece a la organización de tampa le está metido en la banca de tampa entonces así no se puede en un en un evento de clase mundial donde le duele a los dominicanos porque a los dominicanos le duele perder en un evento en el cual debemos ganar pues somos los mejores en el béisbol con nombres con nombres son los mejores pero en hombres ahí nos quedamos detrás entonces al improvisar con la gerencia con el manager ya y ahí se comenzó mal cómo se terminó se terminó mal porque no hubo preparación los peloteros no estaba preparado se veía deberse ahí fuera de forma completamente la mayoría pero no se estaban fuera de forma y el único que se vio en forma jugando como es pues juan soto ni sandy alcántara saiyon de la liga nacional estaba en forma siempre llegó fuera de forma completamente solamente tenía la bola rápida así pero la mecánica la utilización de los picheos como le caía la pelota se veía claramente que le falta forma no estaba en forma sandy alcántara mejor no hubiese ido no hubiese ido deja estos jugadores que tienen hambre de ganar el que no tiene hambre de ganar no merece participar en un equipo de pelotas representando a ningún país ahí no había hambre de ganar no hubo preparación no había dolor por el equipo de la república dominicana como lo hubo cuando fuimos como cuando ganamos invictos que no teníamos esos grandes nombres y sin embargo le dimos pela a todo el mundo porque había dolor había orgullo tenían hambre de ganar eso no se vio ahora señores y miren si es así miren si es así que usted puede cerrándonos en el grupo de nicaragua e israel solamente se ganaron entre ellos jugaron israel jugó cuatro partidos nicaragua jugó cuatro partidos y el conjunto de israel ganó un juego a quien se lo ganó a nicaragua pero mire lo otro venezuela y puerto rico jugaron cuatro partidos solamente se ganaron entre ellos venezuela terminó con 4 y 0 y puerto rico con 3 y 1 ese partido perdido de puerto rico fue ante venezuela después le metió mano a todo el mundo puerto rico venezuela le metió mano a todo el mundo a asuntos de nivel dominicana solamente le pudo ganar a nicaragua y a israel ante venezuela y puerto rico anotaron tres carreras porque no tenían nivel para enfrentar a esos dos equipos que fueron con nombres con nombres y con hambre de ganar nosotros solamente llevamos nombres a este clásico mundial y por eso nos dieron con todo no estábamos preparados no teníamos ganas de ganar se improvisó se inventó se puyó mucho en ese equipo de la república dominicana desde arriba desde la gerencia comenzó el compañerismo el amiguismo la dedocracia el ventú entonces cuando usted viene con el ventú 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 y ventú las cosas no funcionan señores hay que colocar las piezas que resuelvan en un séptimo episodio con el juego en la línea verdad para la república dominicana como usted va a dejar batear a francisco mejía al mejía este de tampa no tengo nada en contra de él no tengo nada estoy hablando de la situación del juego de lo que pasó en este clásico usted tiene ahí al mismo nelson cruz usted tiene a williams que tiene a robinson cano usted tiene a teóscar hernández y usted deja batear a francisco mejía señor usted no sabe de pelota usted no sabe de béisbol usted es un improvisador un puyador entonces ahí estuvo la cosa ese es el comentario señores si ustedes tienen algo más que decir que abundar si están de acuerdo en desacuerdo pues díganlo coméntenlo coméntenlo eso es lo que yo creo esa es mi opinión personal lo que yo pienso entonces señores hasta la próxima